Muy buenos días a todos chicos, desde uno de los pueblitos de la provincia de Granada, más específicamente a unos 50 kilómetros. Estoy en el municipio de Alhama de Granada, este municipio que es famoso por sus baños árabes y aguas termales, y además tiene un entorno de naturaleza espectacular. Buenas tardes, que esto es espectacular, este municipio es lo más grande, Alhama de Granada. En Alhama de Granada. Ahí, véndelo como lo mejor. Hombre, tenemos un tesoro de roca y agua que te follas, hermano. ¿Qué no me puedo parar aquí como turista? ¿Como turista? Pues mira, todas las calles bajas, el balneario, los tajos, la pantaneta, venís follas de cosas de ver, las tapitas de los bares. Eso es lo primero que voy a hacer, las tapitas de los bares. Ahí estás tú. Adiós, vaya bien. La gente es muy simpática aquí. Lo primero que necesito es un poco de calorías en alguno de estos bares aquí de tapa. Vamos a ver qué se puede, algún menú, algunas tapas. Chuletillas de cordero, choto, alajillo, solomillo de cerdo, entrecot. Acá hay más sugerencias. Acá hay un menú por 11 euros. Hay que buscar uno donde no tenga música. Estos vlogs por Andalucía van a ser una mezcla de ciudades, pueblos con encanto y zonas de baños naturales. Aunque haya fracasado en mi último video, lo voy a seguir intentando. ¡Guau! Vean esto. Un menú por 9 euros. Sí. Sospechoso. No. Bueno. ¿Es bueno? ¿Me lo recomiendas? Sí, sí, sí. La verdad que sí. ¿En serio? Que tenemos un buen cocinero. ¿Qué me recomiendas aquí, por ejemplo, del primero? La porra. ¿La porra? ¿Qué es la porra? Es como el gazpacho, pero más espeso. ¿Gazpacho más espeso? El gazpacho me gusta, pero la porra no lo he probado. No, es muy rico. Que viene con jamón y un poco de huevo. Ensaladilla rusa. No, espaguetis. Bueno. Mira, la porra va a ser el primero. Y de segundo, ¿qué me recomiendas? Vamos a ver. ¿Te gusta el pescado? Sí, me encanta. Fritura de pescado. Fritura de pescado. Es una mixta de pescado. Ok, voy a aceptar tu recomendación. Muy bien. Me siento... Voy a tirar eso y ya estoy conmigo. ¿Me siento en una mesita por aquí, cualquiera? Sí, si puedes acomodar mejor. Eso ahora basta. Muy bien. Me lo ha sabido vender bien, ¿eh? Esa es una buena vendedora. Eso es lo fundamental que tiene que tener un camarero. Más allá de la simpatía, saber vender el producto. ¿Sí o no? Lo que más me gusta de estos pueblitos es la gente. ¿Ven? Lo divertido. Simpáticos, divertidos. ¿Pero usted es andaluza? No, no. Holandesa. ¿Holandesa? Holandesa. Ok. O sea, casi andaluz, porque tiene el acento... Bueno, ya llevo mucho tiempo. Ah, ok. Muy bien. Eso sí. ¿Entra una bebida con el menú o no? No, la bebida no. ¿Aparte? Pan, sí, café o postre. Ok. Entonces voy a una Coca-Cola cero. Digo así de cerveza, pero de momento no. Vale. Ya después, en los baños de aguas termales, en esa joya que tiene este pueblo, me tome la cerveza. Vamos a ver si ya he acertado con el menú y con la selección que me ha recomendado la camarera. Mucho, 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 mucho calor, ideal para darse un baño. Ok, ahora traigo la tápita, ¿vale? Muchas gracias, muy amable. Ah, viene una tapita con el menú, antes. Ahí viene mi tapa. A ver con qué me sorprenden. Esa es la tapita. Ah, no hace falta eso, ¿eh? Lo puedes guardar. No, vale. No, no te preocupes. Puedes ahorrar. Ah, no, pero la tapa. La tapa sí, dámela, la tapa sí, dámela. ¿Qué es eso? Pollo. Ah, pollo, ok. Mirá, ha cambiado la tapita. ¿Esa es mío también? Sí, sí. Oh, qué bien. Qué mejor. Qué buena pinta, ¿eh? Sí, ¿verdad? Qué rico. Gracias. Me han cambiado la tapa porque el pollo no estaba bien cocido, ok. Así que, les he pedido que me la cambien y han tenido la gentileza de traerme chuminos de Alhama de Granada. ¿Quieres? ¿Sí? Ahí, ¿ok? Pero bueno, esta croqueta. Una croqueta enorme, ¿eh? La croqueta está muy buena. ¿Qué hace una holandesa en Alhama de Granada? Ah, disfruta. ¿Te ves con ese país? Sí, pero así que... Holanda es muy linda. Lo que está diciendo es que hay mucha humedad. Sí. Y eso acá no lo tiene. Acá hay sol siempre. El sol alegra, ¿no? El sol alegra, ¿no? El sol. Por eso estás aquí, ¿no? Y el ambiente. Sol, ambiente. Como la gente aquí también. También, el sol, el sol y todo. Por eso los nórdicos buscan este paraíso del sur de España. Toma más. Vamos a probar el salmorejo. No, la porra no es salmorejo. Ah, qué bueno. Tiene jamón, huevo. Muy bueno. ¿Te ha gustado la croqueta? Ok, va a ser toda para ti, ¿ok? Porque si no es mucha comida para mí. Chumino también tiene que comer. Vamos. ¿Tú? También. Así. Este es mi segundo, chicos. Plato de fritura. También tiene buena pinta, ¿eh? Cazón. Que se ve el cazón aquí. Se come bastante. Calamares y boquerones. El cazón ya lo he probado. Y está muy bueno. Voy a ponerle un poco de limón. El mejor pescadito frito de toda España. Está en Andalucía. Y no me equivoco, ¿eh? No he dejado nada. Me he portado muy, muy bien. ¿Suficiente? Muy bien. Muy bien. ¿Qué me recomiendas de postre ahora? Pues hay tartas muy buenas de chocolate o de fresa o de pionono que es muy rica también. Luego tenemos claro el flan, arojo en leche. Pero yo recomiendo la tarta. De pionono. Tarta. De pionono. De pionono. Que es el dulce típico de Granada. Oh, tarta de pionono. O si no, un poco de fruta, melón, por ejemplo. Si querés algo más pequeñito. O café. Un poco de melón. Fruta. Prefiero fruta. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a pedir melón. Miren qué bien presentado que está el melón también. Tiene estética el plato, ¿eh? Para hacer un simple plato de melón. Este es el barrio árabe. En el centro histórico. Donde transitar por sus calles. A la hora de la siesta. No se ve. Una sola alma. Al ama de Granada está en el parque natural de la sierra de Tejeda. Almijara y al ama. Que hace de frontera natural. Entre Málaga y Granada. Es una hermosa sensación volver a transitar por estos barrios con calles estrechas. Con muy poca gente. Con un silencio absoluto. Balcones vacíos. Sin ropita. ¿Canta el gallo en al ama de Granada? Canta tarde pero canta. Este edificio probablemente sea uno de los más importantes del casco histórico. Es la iglesia mayor de la encarnación. Mandada a construir por los reyes católicos. Hemos vuelto a las iglesinis. De los pueblitos perdidos de España. Wow. Y viene el suelo aquí con estos mosaicos dibujados. Me gusta. Al ama de Granada. Descendiendo por el camino del ángel. Acá van a poder hacer un gran sendero por el cañón. Y al mirar esta maravilla. Los tajos. Acá hay muchos molinos harineros abandonados en ruinas. Ven que imponentes. Los tajos de al ama de Granada. Wow. Esta es una vista hermosa. Los tajos y el pueblo. Al fondo. El camino que efectué atraviesa todos los tajos de al ama. Hasta llegar hasta esta presa hidráulica. Y este pantano. Que se llama la pantaneta. Los caminos siguen. Alrededor del pantano. Hay mucho sendero para hacer. Es un paisaje muy pero muy lindo. Aquí abajo hay una zona de baño increíble. He escuchado el ruido de unos niños. Y por eso lo he localizado. Si no, no me hubiera dado cuenta en lo absoluto. Vamos a bajar y aprovechar. A refrescarnos. Acá hace un calor imponente. Se va por acá. Es un verdadero oasis en el medio de la naturaleza. Qué bueno. He sido premiado por los sultanes nazaríes. Tengo un ángel que me avisa. Ahí, Gastón. Ahí. Escucha. Ahí. Presta atención. Ahí para bañarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué lugar este. A pegarte un baño, ¿no? Buah. No sabía que estaba esto acá. Venía caminando por ahí por el medio y escuché las voces. Y el ruido del agua. Séntate y métete ahí. ¿Me vas a meter? Es que esto, hermano, hermano. Esto es un paisaje que no hay en ningún lado. Único. Único. ¿Y te tiras de nadie de la piedra? Hay una cueva ahí también. ¿Se puede ver? Vamos a meternos. Vamos a darnos un buen chapuzón. Qué bien. Qué alegría. ¿Son de aquí de Lama de Granada? Sí, qué alegría. Métete ahí en la cosa. ¿Tú dónde vienes? Yo vengo de Valencia. Pero vienes andando. Vienes en avión. No, no. Vengo en coche. Ok. Sí, sí. A disfrutar de lo que se pueda. Está buena, está buena. Sí. Ustedes sí que saben, ¿eh? Yo en el YouTube. Esto es para enseñarle a unos amigos en Uruguay. Está bien. Oh, está bien. Es como una cueva por donde pasa el río y abajo. Por ahí se han metido ustedes, chicos. Sí. Uuuh. 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 Qué buena. Uuuh. Uuuh. Esto es un poco secreto, ¿no? Uuuh. Una cuevita. ¿Qué pasa? Amigo. Amigo. Me puedo traer eso. Uuuh. Perdón. Me puedo traer eso. ¿Qué ha pasado? Una cueva que está ahí. ¿Dónde? Ahí. Oh, la roja. ¿Qué es eso? Eso para subirnos así y nos tiramos de cabeza. ¿Eh? Pero es un caño. ¿Qué? Pues es un caño. Ahí, ahí. ¿Qué es esa manguera negra? Sí, eso para subirnos aquí. Ah. ¿Y para tirarse de ahí arriba? Sí. No se guay. Me ayuda. A ver si puedo subirme. Dale. A ver si puedo. Sí. A ver si puedo. No. Espera. Espera, espera. Ahí, dale, va. Ah, ahí. ¿Puedes o no? Espera, espera. Tú que me come. Vamos, vamos. Ahí o no? A ver si yo puedo. A ver si yo puedo. A ver. Venga. A ver si yo puedo. A ver. Es que esto rebala. Ya. ¿Qué? ¿Tengo que agarrar eso? ¿Qué? ¿Tengo que agarrar eso? Sí. Ah, ahorita. ¿Esto? Sí. Dámelo. Toma. Dale. Bien, bien, bien. Eso, vale. ¡Oh, Dios! Toma, tía papata. Toma, tía papata. Ah, tía papata. Está picado. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, acá hay una cueva. Ah, no. 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 diría un amigo este es un excelente retiro espiritual vean qué entorno esto es un balneario privado ok pero ustedes pueden venir a alojarse hacerse tratamientos de la piel con barro masajes jacuzzi es un lugar fantástico y aquí también hay un lugar natural y es completamente gratuito unas pozas de baño de aguas termales a una temperatura de unos 40 grados vamos a degustar de estas pozas para un tratamiento de la piel que me recomendó mi médico con una cervecita alhambra lo más grande este es el hotel balneario vamos a pasar el rato aquí con los veteranos buenas tardes como no una alhambra bien fría esto es lo mejor la has comprado ahí en el baño claro 2,50 está bien está bien hay que devolver el envase hay que devolverlo cómo está el agua está buena voy a hacer un tratamiento yo también esta agua cura ¿no? muy bien vamos a degustar de las aguas de hay resbala hay resbala hay resbala tienes que entrar si quieres por aquí está calentita está buenísima está increíble esto pero tú vives en valencia esto es como un jacuzzi aquí está más caliente acá está perfecto pero ahora cuando ahí te se enfríe pasas ahí y llegas ahora estamos acá de lujo ahora estás grabando todo si, si, si para que vengan mis amigos acá a visitar al ama de granada y estos baños termales atiende pero no digan mucho que si no esto se llena no hay que difundirlo mucho si no se llena oh que placer esto mira que es este lugar pasa gente japonés si no es el bus si pues en el vacío de aquí y hay un ambiente un poco de... oh... como se ven y te digo ya veo que para el agua la venta la venta la venta esta vista mejor se ve toda la naturaleza el fondo ahí y se puede ver también trabajando perfecto yo tengo mi tratamiento de agua termal jajaja y estamos tan a gustito jajajaja y estamos tan a gustito con 400 con el... con el... con el... con el... con el... para... para... como... para... para renovar... esta agua como que te hace flotar ¿no? si... si... porque tendrás tales minerales tendrás... si... 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 como tirarse en el mar negro jajaja 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 escuchando el ruido del agua ya ves los árboles aquí la naturaleza escuchando los arbolitos calentitos jajaja 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 se puede venir de noche también y el agua está igual como está ahora en Sevilla no dan tapas ¿no? eso es en Granada chicos un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima aventura seguimos por la comunidad autónoma de Andalucía yo voy a seguir aquí voy a seguir aquí charlando con mis amigos y degustando este lugar maravilloso